En esta guerra de marcas, presentando al primero, es la joven progresa, Julio Tere, Macriero! ¡Eso! 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 Presentando ahora, directamente desde sangre, nueva lucha libre, es el pirata fantasma, el corrupto de Gohó San Cristo! ¡Eso! 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 Buenas tardes. ¿Qué le falta a esta lucha? Alguien hermoso, miren, mirad. Qué feo, soy un niño. Pues yo soy hermoso. No, pero mira, yo soy hermoso. ¿Saben cómo me dicen? ¿Saben mi nombre? No, mi nombre es... Esta lucha no va a ser de mano a mano y de amenaza. Va a ser una de las cuatro. ¡Toma la campana, mierda! Bueno, un patate, ¿cuál es? ¿Qué será? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Miquelabito! 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 ¿Estás trabajando? ¡Muy, Aminu! ¡Como! ¿La luz ya está acá? ¡No! ¡Muy, el de! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿La puede saludable así? ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se acabó esto lo... ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! El ganador de la noche, Maturero. El ganador de la noche, Maturero.